Voy a traer a la unidad canina para verificar en la casa a ver si aparecen algunos indicios, alguna evidencia de la niña, de lo que están buscando. Es más bien contactar si la niña estuvo en el hogar y si tenía alguna, alguna, o si hay ahí alguna pertenencia de la misión. Obviamente que le incluye el lugar con el imputado, donde se exprese que la niña estuvo en ese lugar. Magistrado, este levantamiento que ustedes han hecho de evidencia, videos y demás, ¿de dónde pudo haber estado con él? ¿Y si tienen otras pruebas aparte de la cámara que estará hoy? Bueno, sí, sí, hay pruebas de los videos, de los que tenemos, porque obviamente necesitamos el cadáver de la menor y no ha aparecido. Magistrado, usted además como experto en el área, ¿se ha dicho que sin el cadáver la pena sería menor? Otros especulan de que no habría pena. ¿Cuál es la realidad en términos penales? Bueno, realmente existen otros países que han habido condenas, y sobre todo aquí mismo han habido condenas de personas que han sido ejecutadas, se han cometido homicidios, y se han condenado otras personas. Aquí hay como tres sentencias. ¿Y en este caso, qué ustedes estiman? Bueno, tenemos pruebas suficientes para establecer con suma calidad y que la persona participó en el hecho, que es la persona que no la vi, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi. ¿Así no aparezca el cuerpo? Aún no aparece.